Hola amigos, ¿cómo están? Pues hace aproximadamente unas dos o tres semanas Robert Guerrero, el fantasma, anunció que se iba a retirar, esto tras una derrota, su tercer derrota en Alino. Y lo comprendí porque ya tenía una carrera larga. Hace una semana Tyson Fury anunció su retiro. Y lo raro es que inmediatamente un día después Timothy Bradley anunció su retiro. Bueno, entonces varias personas tal vez pueden pensar que es algo tonto dejar que un deporte como el boxeo, en especial cuando alguien se retira, te afecte. Pero no puedo evitarlo, pero ese día estuve un poco cabizbajo. Porque estos tres boxeadores, aunque podemos decir que no son los más emblemáticos en el boxeo, realmente representan la despedida de una generación. Entonces, en este video voy a hablar un poco del boxeador que yo creo que más me marcó. Y no es porque sea personalmente su fan, pero voy a hablar un poco de Timothy Bradley. Me parece que de esos tres boxeadores es el que más se realizó. Y voy a hablar un poquito de mi experiencia y cómo me marcó personalmente este boxeador. Así que, pues, aquí vamos. Yo creo que Bradley siempre va a ser recordado por su trilogía con Manny Pacquiao. Pero cada vez que vaya a escuchar la palabra de Bradley, yo siempre voy a recordar carácter. Un boxeador realmente fuerte. Y recuerdo, la primera vez que tuve noción de Timothy Bradley fue en su primera pelea contra Manny Pacquiao, en 2012. Y realmente puedo comentar de que, aunque creo que Timothy Bradley de hecho sí perdió esa pelea, tuvo bastante carácter. En ningún momento Manny Pacquiao le pasó por encima. En ningún momento lo lastimó realmente fuerte. Y de hecho, en toda la pelea, lo que pensaba era, wow, Manny Pacquiao realmente no está luciendo. Timothy Bradley no se deja. Entonces, le dieron la victoria. Y Timothy Bradley ya sabemos que fue lo que pasó. De que el mundo lo dio, porque pensó que era robo, que le aventaron amenazas de muerte. Y perdió credibilidad como boxeador. Entonces, él estaba en un limbo de boxeo. Él había ganado suficiente dinero. Podía retirarse en ese momento sin ningún problema. Pero él quería probarse. Y realmente hizo que el mundo cambiara su forma de pensar con la pelea de Rusla Probódnico. Fue una pelea bien cardíaca. Si a alguien le gustan las peleas realmente cardíacas, le recomiendo esa pelea. Y fue una inspiración realmente esa pelea. Porque Rusla Probódnico es un boxeador. Era un boxeador, no sé si va a volver realmente fuerte. Una pegada sobrehumana. Y Timothy Bradley simplemente se ponía enfrente de él. Intercambiaba porque quería probar un punto. Porque él realmente tenía bastante orgullo como persona. Quería probar que era un boxeador de verdad. Era un campeón de verdad. Y realmente siempre voy a recordar cada vez que Rusla Probódnico lo lastimaba. Y Timothy Bradley tomó esos golpes monstruosos. Y se veía que estaba lastimado. Se ponía enfrente de Rusla Probódnico. Y le decía, vamos, sigue golpeándome, sigue golpeándome. Realmente eso es bien, tal vez no conmovedor, pero bien inspirador. Realmente no podía creerlo. Y me voy a quedar con una frase que dijo Max Ketterman, que es comentarista de HBO. Después de que hubo un intercambio donde Ruslan Probódnico casi noquea a Bradley. Y Bradley no solo aguantó sin ser noqueado, sino que intercambió contra Ruslan Probódnico. Y sobrevió al round. Max Ketterman comentaba, ¿de qué está hecho Timothy Bradley? ¿De qué está hecho Timothy Bradley? Después vino la pelea contra Juan Manuel Márquez y bla, bla, bla. Yo creo que ganó esa pelea. Y de hecho, creo que Timothy Bradley de hecho sí tuvo su gran momento. Porque en esos días cuando le había ganado a Pacquiao, a Probódnico, a Juan Manuel Márquez, creo que era número 4 libra por libra. Y realmente estaba probado como un élite. Y la verdad, siempre voy a recordar a Timothy Bradley. No solo por su forma de boxear, sino su forma de hablar, su forma de toma de decisiones. Era una persona con mucho carácter, con mucha interés, con mucho corazón. Y de hecho, algunas personas siempre ponen de estereotipo a algunos boxeadores que son duros, que no se rinden, pero llega un momento donde sí, de hecho, sí los rompen. A Julio César Chávez, señor, siempre lo han puesto como un tipo bien duro, como el exponente máximo del machismo mexicano. Pero de hecho, Julio César Chávez sí se rajó varias veces. Y no estoy haciendo esta categorización solo para tirarle basura a él. También los boxeadores son lastimados y es comprensible que a veces no puedan continuar o ellos no quieran continuar. Pero este es mi punto. Timothy Bradley, al pelear contra Ruslo Probótico, en ningún momento se rindió. Y fueron golpes devastadores. Y la pelea contra Diego Chávez, que en un cabezazo me parece, le rompieron el hueso orbital, tampoco se rindió. Eso demuestra realmente cuánto carácter tiene Timothy Bradley. Y ahora voy a hablar un poquito de mi experiencia personal sobre cómo me influyó Timothy Bradley. Porque yo soy de Huejutla, un lugar que está... Es un pueblito. Bueno, cuando era muy chico, era un pueblo grande, ahora es una ciudad chica. Y el detalle es que está a nivel del mar. Y a mí desde que iba a la prepa me ha gustado mucho el box, lo he practicado. Y hacía sparrings constantemente con mis amigos. Algunos tenían experiencia allá, otros no tenían tanta experiencia. Pero el sparring no era algo diferente para mí. Pero al lado del sparring a mí también me gustaba mucho competir en carreras. Corría 20 kilómetros, 30 kilómetros. Y era el hecho de que corría, de que me daba bastante seguridad a la hora de hacer sparring. Porque yo me planteaba, si alguien es mejor que yo me boxea o lo que sea, realmente tengo la condición física para no dejar que me pase encima. Eso me daba bastante seguridad. Pero a los 18 años yo llegué a Pachuca. Y realmente fue un cambio bastante fuerte. Porque Huehutla está a nivel del mar y Pachuca está casi a 3 mil metros a nivel del mar. Un cambio de oxígeno realmente grande. Entonces los primeros días que fui al gimnasio de box en Pachuca, realmente noté la diferencia. Uno se cansa extremadamente rápido. Y cuando me dijeron de que tal día vas a hacer sparring, realmente me puse, tal vez no con miedo, pero nervioso. Porque mi último recurso en la condición física realmente me lo habían quitado con la altura de Pachuca. Entonces yo me acuerdo que el día antes de hacer sparring era un martes. Había visto un video de Timothy Bradley. Un face-off antes de su pelea contra Manny Pacquiao, su primero, donde trataban de vender a Timothy Bradley porque en ese tiempo era relativamente desconocido. Y realmente me motivó. Realmente el ver a un Timothy Bradley que estaba de frente a Manny Pacquiao, un boxeador bastante terrorífico en esos días, un noqueador, y le decía que no le tenía miedo y que tenía bastante voluntad. Y que esa voluntad iba a ser determinante a la hora de pelear contra Manny Pacquiao. Realmente me motivó. Y realmente me acuerdo que ese sparring, aunque sí me pasaron por encima porque altura fue bastante, realmente fui sin miedo. Y eso es lo que significó Timothy Bradley. La verdad, pues, yo sé que recibió algún castigo en su carrera y tal vez fue el momento justo. Porque hay tantos boxeadores que se retiran en un momento donde ya realmente no deberían estar boxeando. Pero a mí me hubiera gustado ver a Timothy Bradley contra Dani García, contra Lucas Matisse y contra Keith Turman. Pero no obstante, pues, voy a recordar bastante a Timothy Bradley y lo voy a extrañar. Esto ha sido todo el video y nos vemos.